¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un vídeo más de la serie 100 Days as a Frontend Depth. Este es un reto que me he puesto por 100 días tratando de programar cosas de Frontend, por lo cual estoy haciendo un vídeo semanal de Frontend, pero no tienen una secuencia, es decir, usted puede ver este vídeo y no tiene que ver los demás. Si quiere ver los demás, al final le voy a dejar una lista para que pueda ir a ver los otros temas que no tienen relación con este. Ahora, este vídeo va a ser sobre cómo alinear un dip, centrar un dip, tanto vertical como horizontalmente. Las maneras de cómo se van a hacer son 5 y usted puede ver abajo, ya está dividido para que usted pueda ir directamente a la que usted quiera ir. Pues sí. Y las dos últimas maneras son las que yo considero que son las correctas. Las otras tres maneras son las formas como se hacía o como yo lo hacía hace más de 10 años y las he puesto para tener un poquito de contexto histórico de cómo el centrar dips ha ido evolucionando y pues a darle. La tecnología HTML o desarrollo web ha tenido una evolución enorme. Desde los años 90 cuando comenzó teníamos una forma de hacer las cosas y ahora tenemos otra forma de hacer las cosas, por lo cual tenemos que ingeniárnoslas para hacer el centrado de un dip de las formas más ingeniosas posibles. Antes era común maquetar, no era correcto hacerlo, pero era común maquetar con tablas. Es decir, yo teniendo la siguiente tabla, a la cual le he asignado una clase caja y una clase table, no una caja, una clase table. Esta le he asignado un tr y un td, una celda, en la cual he puesto el dip al que quiero yo centrar. Nosotros antes utilizamos maqueteo por tablas porque era muy fácil visualmente ir viendo qué es lo que estábamos haciendo. Esta es la primera forma, centrar con una tabla. Obviamente esta forma yo te recomiendo ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Como les he dicho, la cuarta y la quinta son las que ya te recomiendo, pero vamos a ver cuál era el contexto de esto. Recuerda que estoy utilizando un archivo HTML, un CSS y un JavaScript, ya que también vamos a hacer un centreo con JavaScript. Y estoy utilizando una extensión llamada Live Server, que es la cual yo al momento que guarde aquí, se representa en automático a la derecha. Voy a agregar los estilos de la clase box, table y square o cuadrado. Vamos a ir al CSS y vamos a agregar esos estilos. A box le he puesto un ancho de 100%, he puesto un background para identificarlo, le he puesto una altura y le he puesto un margen para que separarlo de los otros box. Cada box o cada dip o cada, en este caso un table, va a representar una de las maneras que vamos a centrar. Vamos a agregar un estilo al cuadrado o al dip que va a representar el elemento que vamos a centrar, al cual le he puesto un ancho, un alto, un height de 50, un width de 50 y un color para identificarlo. Ahí podemos verlo, arriba, a la derecha. Bien, ahora, ¿yo por qué utilizábamos o por qué utilizábamos tablas para centrarlo en cuanto al aspecto vertical? Las utilizábamos porque el elemento TD ya centraba por defecto en vertical. Era por eso que era muy utilizado para centrar, no era la forma correcta, pero era la forma más rápida para alguien que comenzaba con HTML. Si se fijan, ya está centrado en forma vertical. Ahora, ¿yo cómo centro esto de forma horizontal? Para eso vamos a utilizar la clase table, que no la he puesto. Vamos a crearla aquí, vamos a ponerle clase table y esta va a ser la tarea de centrarlo en cuanto al aspecto horizontal. Pero esa propiedad se la vamos a poner a su hijo, que es un TD, y al TD la vamos a aplicar a su hijo inmediato, que es un DIP. Y de esta manera vamos a ponerle el siguiente estilo, que va a ser un margin auto. Y de esta manera ya se ha puesto céntrico. Es decir, de esta manera no es correcta, pero es una forma como llegábamos hace muchos años. Hace más de 10 años lo hacíamos de una forma parecida a esta. Centrándolo con tablas, utilizando tablas para maquetar. Y así es la primera forma. Recordar que el código está aquí en la descripción. El código del GitHub está ahí en la descripción con todos los demás ejercicios que hemos hecho de esta serie de reto de 100 días como frontend. Ahora hagamos la segunda forma. La segunda forma he puesto la misma clase para representar los colores, tanto del cuadrado y tanto de la caja. Y de esta forma yo le he puesto dos IDs, tanto al padre como al hijo. El hijo se llama square2 y el padre se llama div2. ¿Esto por qué? Porque vamos a hacerlo con JavaScript. Tiempo después utilizamos bastante jQuery porque podíamos hacer cositas, sobre todo jQuery traía una forma de compatibilidad para que pudiéramos trabajar con los navegadores. Es decir, antes las propiedades no se llamaban igual en distintos navegadores, por lo cual utilizamos a veces jQuery para tener cierta, la compatibilidad, hacerlo de una sola forma y que funcionara entre los navegadores. Ahora ya con JavaScript, pues obviamente ya las propiedades se han ido estandarizando y es más fácil. Yo puedo centrar un div con JavaScript, claro que sí. Vamos a crear una función aquí y vamos a crear que esta función se ejecute aquí abajo. Obviamente tampoco esta es una forma correcta, pero es una forma que utilizamos bastantes en una época cuando jQuery estaba reinando. Obviamente no voy a utilizar jQuery, vamos a utilizar manera de JavaScript, pero he puesto a jQuery solamente como mención honorífica. Para obtener un elemento en JavaScript utilizamos document.getElementById, por lo cual yo quiero ir por su id tanto de div2 y tanto de square2. Entonces vamos a hacer eso para guardarlos en unas variables en el JavaScript que tenemos acá en este script, vamos a guardarlos. Ahora de esta manera nosotros podemos obtener los valores de los elementos del DOM y vamos a tener tanto el div padre como el hijo. Y los vamos a guardar en estas variables. Ahora yo puedo obtener las dimensiones de estos elementos. Yo quiero, por ejemplo, primero darle un estilo al Deep Zone. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a .style, .position y quiero darle algo, una relatividad que sea relativo a su posición. Su posición sea relativa, su acomodo a los elementos que están. Más bien se le da el acomodo dependiendo el flujo de la creación de la página. Y bien, de esta manera ya le dimos un estilo. Ahora, vamos a darle un acomodo en top. Aquí con una operación matemática podemos acomodarlo de la siguiente forma. Y vamos a darle dentro de su style, punto, se llama left. Y aquí vamos a ponerle que se nos divida el tamaño. Queremos que sea a la mitad del div padre, por lo cual necesitamos cuánto mide de ancho el padre. Entonces el padre mide de ancho, lo podemos utilizar, vamos a obtenerlo por medio de una propiedad llamada offset width. Y de esta manera ya tenemos el ancho. Y esto lo vamos a dividir entre dos, ya que yo lo quiero tener a la mitad. Es decir, yo lo quiero centrar, por lo cual necesito esa parte. Y yo tengo que concatenar la palabra px. Una vez que hacemos esto, vamos a ver que ya se ha centrado, pero no se ha centrado bien. ¿Qué es lo que está pasando? Si nos fijamos con el div de arriba, vemos que la mitad es lo que está incorrecto. Porque estamos centrándolo a partir de la izquierda, la mitad de lo que mide el div, pues nos va a quedar de esta manera. Nos va a, se va a acomodar a partir del ancho, a partir de la mitad de lo que mide su padre. Yo quiero que quede centrado. Por lo cual aquí necesitamos hacer algo más. Restarle la mitad de lo que mide, o de lo que mide el hijo. Entonces aquí vamos a poner igual offset entre dos. Y de esta manera queda el elemento centrado en cuanto a el ancho o lo horizontal. Ahora lo vertical, hacemos lo mismo. Solamente que lo vamos a hacer sobre la propiedad offset height, para obtener el alto y también el alto del hijo. Y de esta manera vemos que está centrado y está idénticamente al de arriba. Ahora vayamos a la siguiente. Me he agregado otro div. Y porque comenzamos a, los que venimos de hace mucho tiempo, bueno no tanto, pero comenzamos a maquetar. Utilizamos o nos, empezamos a perder el miedo a los divs. Y nos dimos cuenta que con la misma CSS podíamos hacer esta tarea. Es decir, no necesitamos de tablas, no necesitamos de javascript. Podíamos hacerlo con el mismo CSS. He agregado otro div con un id que se llama div3. Vamos a ir para acá y vamos a poner la propiedad clásica, la propiedad que nosotros comenzamos a utilizar. Seleccionando ese div con un selector. Vamos a poner div3. Y vamos a poner que trabaje con el elemento hijo llamado square. Es decir, solamente va a trabajar en el div3 su elemento que tenga una clase adentro que se llame square. Bien, teniendo esto, nosotros vamos a poner que este elemento tenga una posición relativa. Seguido vamos a poner que tenga un top 100, un top 50, el 50%, muy parecido a lo de javascript. Y vamos a ponerle un left 50%. Y de esta manera vamos a ver que se ha puesto, sí, pero se ha puesto en el modo de la esquina derecha del centro. Mira, aquí es el centro, en este punto es el centro. Pero yo quiero que se ponga ahí. Entonces hay una propiedad llamada transform, que lo que hace transform es permitir transformar el elemento. Y hay una función llamada translate, que te permite trasladarlo, moverlo, tanto en X como en Y. Yo lo que voy a hacer aquí es muévete cuanto mides 50% en ancho y cuanto mides 50% en alto. Y de esta manera ha quedado centrado. Nosotros nos dimos cuenta que con CSS podíamos hacer este centrado en vertical y horizontal. Y comenzamos a hacerlo de esta forma. Pero CSS trajo nuevas herramientas, las cuales nos hacen que la tarea sea todavía más fácil. Podemos centrar CSS de manera ya muy facilísimo. De hecho ya son poquitas líneas y es una forma más orgánica de trabajarlo. Por ejemplo, podemos utilizar grid.css para centrar lo siguiente, el siguiente div, que es el cuarto. De estas maneras son ya más correctas porque son actualizadas. Div 4 vamos a ponerle un estilo, vamos a ponerle que display sea del tipo grid, ya que vamos a utilizar grid.css. Vamos a ponerle aquí en la siguiente, el contenido justificado en el centro, porque yo quiero que esté a medias. Fíjate que ya está a medias. Y vamos a poner aquí align content, que también esté a medias. Y de esta manera ya se centró. Mira, tal cual. Obviamente aquí no se ve completo porque... Voy a quitar esto de la JavaScript y ahí lo vemos. Está centrado. Acá tenemos un errorcito con la tabla. Creo que había movido el JavaScript sin querer, por eso se veía chueco, pero ya está. Todos están centrados. Podemos observar que los cuatro elementos están centrados. Es decir, exitosamente ya están ahí. Acá creo que me faltaba guardar, por eso no se centró bien. Ahí está, un error. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se puede centrar? También con grid podemos hacerlo de otra forma. Es decir, esta es una forma centrándolo, pero también podemos reducir esto a lo siguiente. Podemos hacerlo con place items o items. Y vamos a ponerle aquí que sea center. Y esto va a funcionar exactamente igual. ¿Te fijas? Ni siquiera se movió. Ahora, vamos a hacer la siguiente forma y la última que también es correcta. Es con flex. Flex nos da una forma muy orgánica de acomodar las cosas. Vamos a poner otro div aquí para hacer esa última forma. Agregando este otro div, vamos a agregar el estilo a este div 5. Vamos a ir para acá. Disculpadme que estoy utilizando ides para poner el estilo, pero es para que no se pierda el hilo de la enseñanza o el hilo de estos desastres que estoy haciendo. Aquí vamos a poner que trabaje sobre el div 5, trabaje sobre display, ahora no grid sino flex. Y aquí vamos a poner que se alineen los ítems o ítems al centro. Y vamos a poner otra propiedad que sea justificarme el contenido al centro. Y de esta manera también vemos que se ha centrado. Ahora, estas dos últimas formas son como las formas correctas o las más actualizadas de centrar un div. ¿Te fijas qué bonito se ha quedado? Pero ¿qué pasa si yo aquí pongo otro div? ¿Qué pasa aquí? Se ponen centrados en relación uno de otro. Pero si yo lo pongo en grid, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a poner debajo. Solamente son cositas que hay que tener en cuenta. Obviamente también se pueden acomodar los grids como el que se ha puesto abajo. Pero tendríamos que cambiar el CSS. A lo que he puesto solamente con esta aclaración es que los grids y el flexbox tienen sus propias propiedades, su propio formado orgánico. Y ya veremos un video completo de tanto grid versus flexbox. Y espero, pues si te ha gustado este video, un back-end haciendo front-end ahí, intentando haciéndolo. Pues déjame un pulgar arriba. Comentarme si tú conoces otra forma de centrar divs. Si tú la conoces, decírmelo ahí abajo. Si te ha gustado el video, pues ya sabes, pulgar arriba. Mi nombre es Héctor León. Adiós. Adiós.